¡Maralla, maje! ¡Puta! ¿Será que es imposible bañarse ahí, man? Uno de los cráteres volcánicos más grandes del globo terráqueo. Esto es algo que en algún momento salió de ahí y cañó. Y vea lo que le hizo al cemento. O sea, que este sendero no estaba habilitado. No, no estaba habilitado. Un ataque de tos. ¡Mierda! Mi amor, vuelco con tus ollas pangas. Presento mi ciudad para hermanos lejanos y para los que estén acá. Soy a City, el Dogon en acción. Buscamos aventuras al lado de producción. Nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó. Aquí los que ayudamos los hacemos de corazón. Por la gente, esa misma que sacó del cero. Un día por la playa y otros días en el cerro. Una catarata para que se anime perro. Bendición, un cine y guía, ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla. Vino Guaromeña y de tapo cuatro de Troya. Agarra escuela, morro, no se me pase de broya. A usted de Helgarda, vuelco con tu soya. Señores, ¿cómo estamos? Yo soy un hombre, el gordo, el suecito y me acompaña mi hermana. Ay, hola, ¿cómo están? Buenos días, les de Dios. Ay, ronca, señoras. Ah, sí. Es que cuando me levanto en las mañanas así, bien, que me arrea. O sea, rápido. Sí, sí. Hoy no pude hacer mis ejercicios de estiramiento. Señores, ¿cómo estamos? La verdad que nos encontramos muy felices, encantados de estar con ustedes. Seguimos en Costa Rica, muchas. Miren lo que nos encontramos acá. Gracias a la mamá de Araya que me regaló este asunto. Sí, una chulada. Sí, nos dirigimos especialmente al volcán Poas, así se pronuncia. Sí, bueno, si no es así ahí nos disculpan. Nos corrigen. Ajá, nos corrigen, sí. Este es el volcán Poas que prácticamente estamos a una hora, o a casi dos horas de San Carlos. Nosotros ya entramos porque venimos de San Carlos. Esta calle que lleva al volcán, por el momento una chulada muy bonita. Sí. Bien señalizada, las curvas, sí, un poquito pasadas, te voy a decir, o sea. Ajá. Esto está duro. Sí, hay varias puertas. Yo le vengo dando a la calle de ya rato. Y sentimos que... Y es a una hora diez no baja. No baja, sí. Así que nos vemos ahí arriba, muchachos. Cuando ya hayamos llegado, se viene un novio y es el gorro. Vamos. ¡Fuoso! Mira, ahorita... ¡Wow! ¡No, hombre, qué impresionante! Y está aquí. ¡Qué carcada! No hemos pasado ya. Yo creo que sí, te voy a decir. Sí pasamos aquí. Sí, es cierto, la vez pasada. Pero es que hoy está... No, es diferente. Sí, no, esta es la que pasamos. ¡Mírales! ¡Qué potencia! Amigo, ¿qué es lo que se vende ahí? ¿Qué es lo que hay en esa olla? Ah, ahí sabemos café, chocolate y agua dulce. Agua dulce. Yo puedo... Yo puedo... ¿Un agua dulce? Te imaginas. ¿Un agua dulce, muchachos? ¿Una aquí en el lecho o en agua? En agua, mejor. En agua. Pero solo la mitad. Es que la leche no es todo. La vez de la franja. Ah, miren qué belleza. ¡Aralla, maje! ¡Puta! ¿Será que es imposible bañarse ahí, más? ¡Pucha! Sería como una huina de gato allá en la orilla, pero... Miren cómo se ve. Se puede ir por el club. Pero está asombrosa. Sí, y esta es solo una. Quizás, ahora más tarde podamos ir a todas las que hay ahí por arriba. ¡Puta! Yo nunca he ido. Sí. Pero si el Dogger se manda, podríamos ir. ¡Puta! ¡Qué barbaridad, señores! Y así vamos, en ruta. Y lo mejor es la venta aquí a la par. Sí. ¿Agua de qué se llama? Agua dulce. Agua dulce. ¿Cómo toman eso aquí, dulce? Demasiado se toma. Y con leche. ¿Con leche? Ajá. Quizás ya estaba sin leche porque se la pide. ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¿No se quema? ¡Puta! Está caliente, es que está... Un perro aquí. Está hirviendo el agua, ¿verdad? Sí. ¡Uy! Bueno. Vamos. Creo que podemos catalogar este camino al volcán, el más bonito en el cual hemos ido. O sea, el camino al volcán. Más pintoresco. Sí. O sea, que de repente ves unos paisajes como este. O sea, imagínate todas estas platitas. Mamá. No tuvimos la oportunidad de grabárselos, pero había un campo, un terreno, una gramita llena de vacas acostadas. Entonces yo me puse en la duda de que, ¿cómo saben las vacas que hoy es domingo y que hay que dormir? Sí, ¿no? Y pasamos comprando unas fresas para comerlas ahí arriba. Así que seguimos avanzando porque la calle sí es larga. Con la esperanza que, pues, nos dejen pasar porque eran las 9 y 40. Claro. O sea, ah, la ciudad. Ah, todo. Se mira la ciudad. Ah. Y mira el color, se mira como un color celestón. Sí. ¿Ya viste? Sí, celestón, ¿verdad? Sí, no sé por qué. Guau, qué impresionante. ¿Cuántos metros hay que caminar? Eso es algo bonito de aquí, que se llega en carro casi casi hasta el cráter, nada más se caminan 750 metros. Cuénteles. Pues el clima, se podría decir, que está helado. Sí, sí, está frito. Oye, como dijo Chris, a ver, sí, sí, sí. Y además, Dogor, yo no sé si usted sabía, pero aquí vamos a ver uno de los cráteres volcánicos más grandes del globo terráqueo. Dicen que esto no sé si está en el top 3. No sé si está en el top 2 o 3, pero mide más de un kilómetro, tiene más de un kilómetro de diámetro. A ver, y está activo. Otra cosa importante es que hay una laguna que se fue, que fue aperturada hace poco, ¿verdad? Sí, eso yo no lo sabía, esa laguna, de hecho la gente subía de manera ilegal por zonas prohibidas, muy peligrosas por los gases y todo eso. Y al parecer ya está abierta de manera legal, ya se puede ir desde aquí. Lo cierran de vez en cuando porque este cráter, como está activo cada cierto tiempo, hace una explosión de gases y tienen que cerrar el parque, echar a la gente. Podría pasar hoy. Oh, no. Podría ser. No lo diga. Pero, lo importante es que vamos a caminar hasta donde se mira el cráter, a la laguna no lo sé, no sé si habrá algún mirador. Sí, hay que ver qué tan lejos está. Dicen que una hora y media para llegar. ¿Hora y media? Sí. O sea, tres horas ida y vuelta. Uf, prefiero si hay un mirador. Verla, a lo lejos. Ay, mira ya la punta. Vea, 200 metros ya. Bueno, esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Cuál fue el último volcán que usted exploró? El último volcán que exploré. Ya no tengo ni recuerdo. No sé, hace cuánto no visito un volcán, ahora que lo pienso. Cerote, o sea que cuando usted hace como la ruta, de que usted dice voy a ir a Tailandia. No tome en cuenta los volcanes. Sí, de hecho esto lo conté brevemente, pero no lo he contado en detalle, solo aquí en exclusiva para el Dogor TV. Iba a ir a grabar uno de los trabajos más difíciles del mundo, en un volcán de Indonesia. Y resulta que un día antes de ir el volcán explotó. O sea que si hubiera pasado 24 horas después, no estaría aquí. Hubiera estado ahí adentro. Hay gente, ¿ustedes sabía Dogor que hay gente que muere porque le cae un coco en la cabeza? ¿A dónde? En el mundo. Son muy pocos, pero existen. Se imagina que le pregunten, Dogor, ¿y de qué muere? De la raya. Le cayó un coco. Sí, vea, este es para ir a la laguna. Dificultad media, distancia casi 3 kilómetros. Tal vez este primer sendero nos dé un mirador. Vamos a preguntarle a alguien del parque. Porque tal vez a los 800 metros haya una buena vista. Vea el agua, Dogor. Esto no es caño. Ya, aquí vamos a ver ya lo que es. Sí, y creo que está despejado. Va saliendo la nube, ¿la ve? Es un momento especial. Igual que con el volcán Arenal. O es humo. Es humo, perro. Es humo. No. Miren qué volada. Caballo blanco. Qué belleza. Impresionante. 1.6 kilómetros de diámetro, creo, aproximadamente. De aquí al otro lado. Y vea cómo sale humo ahí del centro. Ese es el mero cráter. ¿Se acuerda que le dije que está activo este volcán? Sí. Sí. En la entrada había un rato de lo que decía que uno entra bajo su propio riesgo. No. Sí, te lo prometo. Sí, así decía. En cualquier momento nos puede cargar el payaso. Nos detona. Sí. Imagínate. O sea, de que la laguna debe estar por ahí. Por allá. Sí. Pero el origen de esa laguna, sí. Es que debe ser una vena del volcán. Hay que hacer agua calientita. No. Aunque... Sí, para meter las manos. Es que ya siento que me quedaron los dedos así, ¿ves? Fui al baño y me lavé. En el chorro del baño estaba bien, en la del agua. Y decía, esta agua no es potable. Es del volcán. Es del volcán. Sí. ¿No subiste el de San Salvador, que tiene una laguna en medio, que se mire? No llegué a tiempo. Mandé el dron y lo vi desde el dron. No, el de Santana, es. Ah, en Santana, sí. Sí, el de San Salvador no. El de San Salvador sí lo subí. ¿Cómo es que se llama? El de la piedra, el boquerón. El boquerón, ese sí. ¿Será que se podrá bajar? Es que no creo, ¿verdad? No, es prohibido. Porque si empieza a temblar o algo, que ha de ser, solo estar aquí y pensarlo de algo de miedo, que empiece a temblar. Sí, que empiece a temblar la tierra. Vaya cosa. Vaya do gorbaje. Ahorita está en azul, la de ser segura. Vea lo que dice ahí. Ante la caída de cenizas, sedimientos o rocas, diríjase al refugio más cercano. ¿Y cuál es el refugio más cercano? Esa es la gran pregunta. Este es el... Monitoreo la exposición de gas volcánico. O sea que ahí está de... Está alumbrando... El azul. El azul. El azul vi yo que pispilió. ¿O cómo le dicen ustedes aquí? Pilpilió. Parpadeó. Ay, ahorita el amarillo está pimpiliendo. Uy, qué peligroso. Significa moderadas concentraciones de gas volcánico. Uy. Si está en rojo es porque ya usted ya se murió. Sí, y si la sirena suena, que es esta, es porque hay que correr. No, yo ya con el anaranjado creo que hay que correr. Bueno, como es de costumbre, a la gente le gusta ver las tapas subir. Así que aquí vamos. Forti tapas para ustedes. 100% real. O sea que según veo yo, la zona de seguridad es esta. Esta es una zona de seguridad. Pero ya noto por qué, Dogor. Vea esto de aquí. Esto es algo que en algún momento salió de ahí. Y cayó. Y vea lo que le hizo al cemento. Imagínese a su cabeza. No, hombre. Me sumé la mollera a mí. ¿Será que está temblando? Oiga. Diablo. Digámosle a la gente que... Y esta tierra. Y huele a gases también potentes. ¡Horra! Allá están montones de gente ilegal. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Hay que salir a sacarlos? Es que hay que... Dependiendo. Si no hay mucha desgasificación. Ahorita no se ingresa porque... Muchas gracias. De hecho, hay más gas que oxígeno abajo. Entonces, este... De hecho, la multa son 3 millones. ¡Hueve, puñera! 100 horas de trabajo comunal. Si usted lo haga las dos veces, ya lo... Ah, para acá. Es que eso puede poner a correr a todo el equipo acá de rescate porque hay veces hay más gas allá abajo que oxígeno. Y la persona puede... 3 millones, ¿cuántos es en dólares? 3 millones, 6 mil dólares. Y ya van caminando, no, van cuadras. Porque moverían todo el equipo. ¿Vamos a caminar atrás? Sí, porque si algo les pasa, es caro sacarlos de ahí. ¿Qué son estos? Esos como bombazos que se ven ahí. Ah, todos esos círculos amarillos fue de la erupción en el 2017. Hubo erupción con lanzamiento bastante roca. Eso se llama lanzamiento... Bueno, erupciones freáticas. No contienen magma, solo sedimentos del piso de la laguna y rocas también. Y esos son golpes donde golpea la roca. Por eso se construyeron esos refugios en el 2017. Sí, sí. Para que la persona tuviera donde refugiarse. Yo vi que tronó y me metí. Ah, sí. Sí, pero no sé si era el volcán. Ah, no. O fue otra cosa que tronó, pero algo tronó. ¿Hace poquito? Ahorita, hace unos minutos. Oigan, se ha venido un ataque de tos. O sea que nadie venía con tos. Pero ahorita como que se siente un olorcito a... No, empezó un gas como que se siente aquí en la zona. Sí, es que hay una especie de gas que... Mientras no sean los gases que respiraron los turistas que con tos y tata. Claro. Y luego de esta sobredosis de gases. De gases y de frío que nos ha dejado... Te voy a decir que a mí me costó arrancar. Ahorita siento un soco trabado. Sí, ahí se oía bastante... Sí, carraspera en la garganta y bastante tos. Entonces, saldría bastante bien venir y poner un negocio de collares de limón aquí. Ajá. No sé si... O de Vaporú, algo. ¿Será que quién... Mira esto. Este pasillo. Qué bonito. Ahorita andamos buscando, gordita. Sí, otro mirador que al parecer había estado inhabilitada la laguna. Ajá. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad. De hecho, hay gente que estaba entrando al mismo tiempo de nosotros que decía... No sabía que estaba habilitado lo de la laguna. Y también hay gente gordita que viene y no tiene la misma suerte que nosotros. Sí. O sea, vienen y suben y solo miran una cortina blanca. Ah, sí. Y nosotros hemos tenido la bendición y la oportunidad de ver hasta el agüita color menta que tiene. Y los gases que están emanando. Se siguen oyendo los gases. Estos son todos los peligros volcánicos. Ni siquiera los conocía. Empezando por sismos. Fracturas. Fracturas. Tsunami. Deslizamientos. Pueden provocar tsunamis. Esto no lo sabía. Bloques y bombas, que es lo que dispara el volcán. Rayos volcánicos. ¿Será que atrae la tormenta? ¿Será que eso es lo que se ve? Viento. Colapso de domo. Gases de lluvia ácida. Humo bioclástico. Caída de cenizas. Estos son los gases que cuando la gente respira mueren. La lava. Incendios forestales. Esto es un peligro inminente. Y todo eso lo teníamos en la mente. Solo que no es que lo habíamos leído ahorita. Sí, ¿no? Lo habíamos estudiado. Claro. ¿Eso es un atleta o qué? No. Porque esos eran 800 metros. Para arriba. ¿Sabes de qué me acuerdo? Dogor Bolt. Le podrían llamar de ahora en algo. Dogor Bolt. Dogor Bolt. Como Lusaín. Como de volteado. No. A mí me quedó una top bien fea, fíjate. Es que queda como el socón aquí. Por esos gases. El socón. El socón, pues. Yo ando de gala. Ya lo vio. ¡Ay, qué elegancia la de Francia! ¡Perro! ¡Qué finura! Hoy era un día especial. Hay que andar. Ay, Dios mío. Vestido para la ocasión. Era un día especial porque ya no lo va a ver, dice. Creo que va a valer la pena. Pero este es el mirador hacia la laguna prohibida. Le podemos llamar. 800 metros. Llegamos. ¡Qué paraíso! ¡Paradisiaco! Vea el color. Baje luego y se baña. Pero le dicen prohibida porque no es permitido. Nunca ha sido permitido venir. Que yo sepa, hace, ha tenido años de que es totalmente prohibido. La gente igual viene de manera ilegal. Ajá. Pero venir aquí de manera legal, tranquilo, a través del parque, era prohibido. O sea, que este sendero no estaba habilitado. No, no estaba habilitado. Un soco. Un soco, dice. O como cuando uno siente como una flema trabada. Ajá. Sí. Pero usted estuvo mucho daño. Sí. Y entonces me agarró de toser. Me invita a eso. Es que el soco es... ¿Cómo le dirán aquí a eso? Es que eso le... Carraspera. Un soco. Sí, eso es un... Como una carraspa ahí. Eso le dice carraspera. Carraspera. Ajá. También hay a carraspera. La gordita decía... Soco. Un soco. Un soco, pues. O sea, que uno se tiene que pegar unas dos palmadas así para que afloje. Creo que así le dicen en Perú. Perrito. Llegamos. Finalmente llegamos, Dogor. Vea los colores de esta laguna. La laguna Botos. La laguna Prohibida. Pero estamos aquí. Con papeles. Fíjate que según algunas personas... Un dato. Datazos. De que hay personas que a veces llegan a estos lugares, pero es por gusto. No se puede bañar. Porque su gas es demasiado... Incluso a veces hay más gas que oxígeno. Te puedes pelar. Claro. Eso es lo peligroso. Que cuando vienen subiendo puede ir una nube de gas o algo del volcán. Los agarra y imagínense. Se quedan sin oxígeno, se desmayan o algo. O sea que el mirador del que veníamos hablando realmente es para allá. Es otra vista del lugar. Pero este digamos es el más cercano. Que son 800 metros del primer mirador. Antes de llegar aquí, 300 metros. Porque si usted quiere venir, se haga una idea de lo que tiene que caminar. Sí, y no hay acceso de ninguna manera a la laguna. Porque de igual manera, aunque hubiera acceso, no es recomendable bañarse porque le seca la piel. Es demasiado ácido. El pH es muy bajo. No hay ni animales ni nada que viva ahí. Solo existe un chinche o algo así que ha evolucionado con el tiempo y ya soporta la acidez. Y hay unas algas también que lo soportan, que han ido evolucionando. Allí como lo ven, no hay peces, no hay nada. ¿Usted ya lo había visto así en persona? No, nunca lo había visto así en persona. Esto desemboca en el río de la catarata que vimos antes. En el que vimos abajo. Sí. Sí, gordita, ¿qué te ha parecido la experiencia de visitar este volcán y aparte de esta laguna? O sea que a mí me parece bien impresionante de que el pH no es el adecuado, como dice Christopher, para bañarse. Yo creo que el gordo deberíamos de ponerlo a bañarse ahí. No, ¿para qué? Tal vez lo seque un poco. No sea así, traicionero. No, o sea, me parece impresionante de que si en algún momento hay cierta posibilidad de que el pH llegue exactamente igual a aquella catarata que vimos. O sea, porque entonces estaríamos hablando de que hay gente. Está hablando de química ya. No, o sea, porque estaríamos hablando de que hay personas que llegan a las cataratas y dicen, ay, esta es agua pura, es nacida, y meten la mano y toman. Entonces, ¿qué les pasa a esas personas? Gran punto. Me da la curiosidad. Esto es muy poco lo que llega de esta laguna, porque lo que se rebalsa es lo que sale. Lo que llega. Que cae en el río. Y también agarra un poquito de oxígeno. Pero sabe que es interesante también que alrededor del volcán, donde nos dio soco. Ajá, el soco. La gente sabe que es el soco. Irritación de garganta. Aquí se ría la carraspera. Se ría. Ajá. Aquí se ría la carraspera. Ajá. Allá no hay animales tampoco, porque de hecho que aquí en el parque hay una regla, que no se debe estar más de 20 minutos expuesto a esos gases. Y nosotros nos estuvimos hasta tomando selfies y todo. Eso. Pero ahí no hay animales, mapaches, ocelotes, nada. Y sabías vos otro datazo. ¿Qué? Claro, porque nos hemos investigado. Esa agua es 100% agua de lluvia. Ajá. 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 Porque es un volcán totalmente extinto. O sea que el agua no es que ha nacido, sino que es lluvia. Ajá. ¿Ya he dejado de tomar? No. Hace como cuatro días. Ajá. 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 No. Malifluencia. Muchachos, nos vemos, los amamos mucho, eh. Eso. No olviden revisar si están suscritos. No mames. Claro. Besitos. ¿Cómo crees que no llegaba el guión, loco? A puras súplicas mías. Besos. Besos.